Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Mirad, no tenía pensado hacer este vídeo. No lo tenía pensado hacer. Pero ha tenido lugar, acaban de publicar, hace, bueno, menos de una hora, uno de los artículos, una de las opiniones más asquerosas, lamentables y miserables que he leído en todo el año. En todo el año, eh. Y mira que hemos leído aquí cosas de Negreira, hemos leído aquí, en fin, un montón, un montón de cosas que nos han encendido, que nos han molestado y nos han cabreado. Muchas veces nos metemos con el diario Sport, nos metemos con el mundo deportivo y nos reímos de ellos porque siempre van a una, porque siempre van con el Barça, sin temor al ridículo, ¿no? Sin temor al ridículo. Que ya es algo que, como bien digo siempre, lo tienen como hobby, como deporte nacional, ¿no? Allí en Barcelona. Pero, pero, eh, yo diría que es incluso más lamentable la presunta, la presunta prensa madridista. Y digo presunta porque de madridista no tiene nada. Esto incluso lo he debatido con algunos culés que se llevan la mano, las manos a la cabeza cuando digo que marca, que es el diario, bueno, de Torino, del presidente del Torino, que no puede ni ver al, al, al Real Madrid, y el diario AS. El diario AS ya no va a volver a ser el mismo. Ya no es el diario AS, es el diario ASCO. Empezando por su director, por Alfredo Relaño. Bueno, ha lanzado una opinión con un ataque, ya os digo, miserable, repugnante, repulsivo, que viene a ser lo mismo, sobre Florentino Pérez y, por consecuente, sobre el Real Madrid. Lo ha comparado con Milley, el nuevo presidente de Argentina, y de una manera tan despectiva, de una manera tan sesgada, de una manera tan miserable, que yo no sé cómo hay periodistas que lanzan opiniones de este estilo, con años y años de trayectoria, con años de estudio, aunque realmente, realmente sé por qué es. El tema Superliga está llegando a unas cotas de odio, de acidez, de mamporrerismo, que yo pensaba que no íbamos a ver. Hay que entender que Javier Tebas abastece a un montón de periodistas, a un montón de medios de comunicación, que son pagados, pagados, para hablar bien de él y de la Liga, y que todo lo que se hace aquí es maravilloso. De hecho, vamos a leer solamente el primer párrafo, solamente la noticia que ha sacado hoy Jorge Calabrés, en el que el bueno de Javier Tebas se ha gastado, bueno, una millonada, una millonada considerable en, bueno, campañas de marketing, pagar a medios, en fin, tener a todo el mundo contento, ¿no? Y esto de la Superliga, de alguna manera pone en peligro todo esto. Sois, sois lo más lamentable, sois una corruptela que da miedo, ¿eh? Por supuesto va enlazado, Tebas, UEFA, Superliga, pero lo que vais a escuchar, lo que vais a poder leer, de Alfredo Relaño, en el diario, hasta hace bien poquito, es para, para, para levantarse, echarse a la calle y pedir la dimisión de toda esta gente. Eh, opiniones compradas, mamporreros a tutiplén. Lamentable. Yo no me imaginaba esto cuando yo pensaba en fútbol, sí, sabía que había poder, que había dinero en juego, pero yo no me imaginaba esto. En fin, vamos al lío, y ahora sí que me gustaría que lo compartierais, que comentarais, que dierais vuestro like, que lo compartierais con todo el mundo, para que nadie, nunca, jamás, yo por lo menos aporto mi granito de arena, compre alguna vez el as, porque esto es un insulto al madridismo y a Florentino Pérez. Empezamos. Siento si la introducción se me ha ido un poco de las manos, estaba muy enfadado, y no, y no es para menos. Aquí tenemos la publicación del as en Twitter, ¿vale? Y dice lo siguiente, entrecomillado, la sentencia del jurado de la Unión Europea, del tribunal de la Unión Europea, podría servirle al presidente del Real Madrid para desguazar, es que esto es muy fuerte, para desguazar las estructuras del fútbol, al modo que Milley ha empezado a hacer lo mismo con el Estado argentino. La opinión de Alfredo Relaño. Bueno, no menta a Florentino Pérez, pero sí que lo tiene aquí en una foto, ¿no? Es simplemente la publicación del artículo y ya me tiene bailando. ¡Me tiene bailando! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¡Vamos! Eh, fijaos, eh, esto es, esto es el directo, chicos, porque para ustedes no es en directo, pero para mí sí, ¿vale? Para mí sí. Me disponía a leer el artículo y resulta que el as se lo ha hecho en los pantalones. ¡Se lo ha hecho en los pantalones! Es porque estoy en la publicación de Twitter que os estoy enseñando en pantalla, me meto dentro del artículo y vaya, ups, esta página se ha caído de la convocatoria. Prometemos dar el 100% para que esta página vuelva a estar en los planes del míster. Vaya, vaya. Cabe recordar que, bueno, claro, lo que es la publicación en Twitter y demás ha tenido repercusión, pero tampoco le ha dado mucho tiempo, ¿no? Si nos metemos en los comentarios, vemos, por ejemplo, a una cuenta madridista como Trunks, ¿no? Que se hace muy viral cada vez que publica algo y demás. Dice, sois unas cloacas siderales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Trunks. Por ejemplo, aquí tenemos a Emily. Dáis pena, ¿no? Y también con un meme en plan diciendo de que están pagados, que están subvencionados y además con un boceto que tiene cierto parecido a Alfredo Relaño, ¿no? Madre mía, chaval. Pues igual que Milley, a Flopper le pueden dar por, bueno, esto es de algún culé seguramente, si quiere arruinar el Real Madrid puede copiar a Milley. Bueno, aquí ya entra en política, yo aquí no me meto, pero por ejemplo, aquí tenemos también un amigo nuestro del Madrid, supongo que será. Dice, ahora dilo sin llorar, se viene la mejor época para el fútbol donde los medios tradicionales, vendidos, no tienen cabida, que viva el futuro del fútbol. Ole tú, qué pedazo de comentario por el amor de Dios. Qué pedazo de comentario. O sea, más gente que piense así, por favor, ¿eh? Más gente que piense así. Tenemos por aquí también, por ejemplo, a Ricardo Reyes que dice, la posición en la que está solo sirve para gestionar un gran... Bueno, esto es un culé, entonces estáis afirmando tanjantemente que este siempre ha querido y manipulado todo lo que le rodea, ¿no? Bueno, aquí daos cuenta de que muchas veces cada vez que publica algo el as, viene el culé de turno a criticar a Florentino, se lo ponen en bandeja de plata por esto, entre otras cosas, el diario ASS da asco. El diario ASS da asco, ¿vale? O mucha gente del diario ASS da asco, porque obviamente un medio de comunicación es muy grande y no todo el mundo piensa igual, pero su director es el que ha puesto esto, ¿vale? Y su director, al ver la que le estaba cayendo, porque he visto muchos citados de otros amigos madridistas en estas redes, donde lo ponen a parir y también se mezcla con la política, ¿qué necesidad hay de mezclar esto de la Superliga con la política? ¿No? Sabiendo que aquí en España mucha gente es como es y van y pican fácilmente y tienen prejuicios contra mi ley que a mí me da igual, o sea, y aparte no es ni de mi país, ¿qué necesidad hay? En serio, de verdad, ¿qué necesidad hay? Me hubiera gustado ver cuál es su opinión, me hubiera gustado ver, mira, aquí por ejemplo, Ricardo Reyes, aunque la política y el fútbol son cosas diferentes para hacer transformaciones importantes en un país, no basta con ser alcalde, gobernar de provincia, tiene que ser presidente de una estructura y tener consenso, no es la posición de Florentino. Es que Florentino en ningún momento quiere cambiar la estructura, Florentino quiere que el fútbol sea libre, que el fútbol sea gratis como lo era antaño, que era una época bastante mejor que la que tenemos a día de hoy, bastante mejor, creo que todo el mundo estará de acuerdo, ¿vale? Qué jodida vergüenza, ¿eh? Relaño jamás perdonará que Florentino le quitase que los periodistas volaran con los jugadores, creo que hablaran con los jugadores, y que pudieran regalar merchandising del Madrid con el periódico, es decir, Florentino quitó ciertos privilegios y Alfredo Relaño, que según él dice ser madridista, según él, ¿no? Pues cada vez que puede, y esto sí que puedo dar fe de ello, cada vez que puede revienta a Florentino Pérez o intenta reventarlo, ¿no? Muy bien aquí el amigo José Ángel o José Antonio, en fin, me ha tocado bastante la vaina esto, me ha tocado bastante la vaina esto, porque es que quería ver realmente, quería ver realmente lo que se decía, es que si nos vamos al principio de la publicación, que esto es muy raro que no hayan borrado la publicación, que suele ser lo normal en estos casos, ¿vale? Dice, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría servirle al Real Madrid para desguazar las estructuras del fútbol al modo que Milley ha empezado a hacer con el Estado argentino. Es un ataque lamentable, miserable y podrido hacia Florentino Pérez y encima estás mezclando política intentando, no sé qué estáis intentando. Eso sí, como los argentinos se den cuenta que habéis puesto esto por redes sociales, os van a desguazar el perfil, que lo sepáis. Los que van a desguazar vuestro perfil van a ser los mismos argentinos. Vale, aquí se nos llena mucho de hablar de libertades y demás, pero respeta a un señor que ha ganado unas elecciones y de manera legítima. ¿Vale? ¡Respétalo! Digo yo, indiferentemente, independientemente de quién hubiera ganado. ¡Respeta al que gana soberanamente! ¿Vale? Eso para empezar. Pero se ve que de valores también andas un poco escaso. Nada, chicos, que no se puede ver el artículo. No hay nada peor, no hay nada peor que tirar la piedra y esconderla a mano y además de ser un bodrio de medio, ser unos cobardes. Esto es de ser un cobarde. Si quieres dar una opinión, dadla. ¿Vale? Ya, bueno, la gente juzgará si tu opinión le vale cero o si por el contrario tiene sustancia, ¿no? Pero, claro, viendo todo esto, no quería profundizar demasiado en esto, pero, pero ya que lo tenemos aquí, voy a leeros solamente un poquito, un poquito de lo que ha publicado hoy el diario El Español firmado por Jorge Calabrés. La Liga de Tebas bate en 2023 su récord en medios, gastó 36 millones de euros en redes sociales, publicidad y propaganda. ¿Vale? Aquí van incluidos también los medios de comunicación. La patronal aumentó en 10 millones una partida destinada principalmente a Branded Content en prensa. Las cuentas detallan, además, otros 87 millones de euros en servicios profesionales independientes. Este tío realmente trabaja para los equipos, ¿eh? Y fijaos en qué se está gastando el dinero. ¿Ustedes sabéis lo que puede hacer un equipo de segunda división o de media tabla o de primer nivel de la Liga Española con 87 millones de euros más 36 que van destinado a medios, etcétera, etcétera? ¿Vale? Ja, ja. Es que es tan, es tan lamentable por el amor de Dios. La Liga de Javier Tebas superó su propio récord al gastar 36 millones de euros en publicidad, propaganda y redes sociales. Según detalla la patronal en sus cuentas de la temporada 22-23, esta partida se destina principalmente a acuerdos de branded content con diversos grupos editoriales. ¿Vale? Medios de comunicación, el país, el mundo, el AS, toda esta gente, ¿vale? Toda esta gente. La organización se ha convertido en uno de los principales anunciantes de los medios de comunicación en España. Es decir, tú te vas a las publicidad de la Liga, te vas a canales de Twitch, que no me gusta nombrar a gente porque yo no me meto con el trabajo de nadie, pero te vas a canales de Twitch, además gente que le va bien, ¿vale? Y ves el banner de la Liga, ¿vale? Y van de liberales, de opinión libre, opinión futbolística, mis huevos, ¿vale? Mis huevos. Tu libertad termina donde empieza la imposición de tu patrocinador, que es el que te da de comer o en parte te da de comer, ¿vale? porque la publicidad ya sabemos cómo se paga. Se paga más en publicidad en proporción de lo que tú generas en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Twitch, etcétera, etcétera. Así que no nos vendáis milongas. Nunca más. Yo por eso no sigo a según qué gente. No nombraré porque tampoco es mi estilo. En fin, bueno, un montón de dinero, ha superado los 150 millones de euros gastados en publicidad, propaganda, en los últimos cinco años, habiendo sido esta inversión de casi 100 millones de euros desde agosto de 2020 hasta 2023. Aquí, aquí, viva la pepa, ¿no? Incluso nos ponen un gráfico por aquí. En fin, si es que no hace falta que leamos más. No hace falta que leamos más. Obviamente no va, no va todo a medios de comunicación, pero sí una gran parte, un gran pellizco, un buen aguinaldo, ¿no? Un buen aguinaldo se habrán llevado este diciembre con el tema de la Superliga. La Liga se negó a responder a El Español, no sabéis la que he liada entre Jorge Calabrés y Tebas por Twitter desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Faltas de respeto por parte de Tebas, en fin, bueno, como un niño de 15 años, de 15 años, no, ese tiene más cabeza, un niño de 8 años que acaba de regalarle un móvil al padre, y se cree que por tuitear se va a hacer más famoso, ¿no? La Liga se negó a responder al español, el español es el medio este que le destapa todos los trapos sucios, ¿no? Cuando preguntó por el desglose del dinero, bueno, se me ha quitado esto, del desglose de las partidas de los medios de comunicación, la patronal afirmó en aquel momento que son contratos sujetos a confidencialidad, es decir, el español le preguntó que cuánto de este dinero iba a los medios de comunicación, lo que ganaban, lo que pagaban, etcétera, etcétera, y dijo que era confidencial, que eso no tenía, que eso no tenía por qué decirlo, obviamente, ya con esa respuesta te está confirmando que obviamente hay pagos a medios de comunicación, ¿no? Así que no creerse absolutamente nada, creerse la opinión libre, estad de acuerdo, no estad de acuerdo con ciertas personas, creadores de contenido, periodistas que no están subvencionados por este tipo de gente, pero cuando veáis el logo, el logo de la liga, dudad. Me voy a meter por última vez, a ver si me puedo, a ver si puedo leer algo, al menos, del artículo, de la opinión, de la majestuosa opinión de Alfredo Relaño, pero ya veo, ya veo que no. Ups, esta página se ha caído de la convocatoria. Obviamente, la opinión de la página Velász no la ha encontrado por ninguna parte, la han borrado de la faz de la tierra porque daba vergüencita ajena y sabía lo que iba a suponer. ¿Florentino debería de poner una demanda? En fin, ahí tenéis la caja de comentarios. Siento de verdad si el vídeo no ha sido lo que yo esperaba, pero estaba a media si lo tenía que terminar de la mejor manera posible o de la mejor forma, ¿no? Que se pudiera hacer. Me ha tocado bastante la moral, pero bueno, creo que se ha esclarecido un poquito todo con este artículo del español. Y nada, que ahí tenéis la caja de comentarios. No compréis el As, dan asco y además son unos cobardes y cada vez que os digan que la prensa madridista es el As y el marca, dudad. ¿Dudad? Como mínimo, como mínimo dudad. Compartid, se agradece muchísimo, dale like y todo esto que se suele decir, si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Chao, chao, chao.